De la segunda parte de La muerte y su traje de Santiago de Abobe, leeré una serie de cuentos cortos que titula, al primero, Cuento. Yo era un chico a quien proveían sus padres, ignorante del nacimiento y de la muerte, convencido de que el infinito estaba dentro de su casa. No era creencia, sino vivencia. La creencia ya empieza a dar con el camino de la duda y del análisis. La muerte que regalábamos, junto con mis hermanos, con bastante constancia y alegría, a pájaros, culebras y otros animalesjos, nunca nos entró como idea. Nosotros seguíamos incorruptibles, como Robespierre. Tan ingenuos éramos que no sospechábamos de dónde procedían los bocados nutritivos, vaca, cordero, etc., hasta que se estableció un matadero cerca de casa. De haber podido razonar esta máxima antropocéntrica, hubiera sido nuestro lema, todo debe serle rendido al hombre. Mi abuela era mística. En su entendimiento, había una mezcla de creencia y descreimiento. Tenía un perro, ya lento, cuyo cuero empezaba a acordeonarse en algunos puntos. Señal segura de vejez en los perros. No sé quién sugirió cambiarle el nombre a este perro y en adelante lo llamamos el Eterno. Cuando yo, casi cabalgándolo, le ponía las manos entre las patas delanteras y, soliviantándolo, le besaba unas manchas cabalísticas que tenía en la cabeza, el perro gruñía como diciendo, Eterno es mi aguante con ustedes, Eterna una comida bien condimentada y eternos milambetazos en el agua. En una ocasión, mi abuela me contó un sueño suyo, místico realista. Antes de la conmemoración de los difuntos, fue a arreglar el sepulcro del que era como dipositaria. Encontró arcones y ataúdes abiertos con huesos pelados. Agarró algunos y los besó en las articulaciones. Dijo que vino bien ventilarlos y besarlos, porque tienen inmortalidad. Otra vez soñó que había surgido una tumba de hierro en un lugar no previsto, cerca de una estación de ferrocarril. La tumba tenía forma de guerrero con armadura, pero de la axina, en vez de brazo nervudo o de la espada, salía un torneado brazo de mujer saludando. Y se oía, muy ahuecada, una música como de contrabajo y oboe. Juzgué que estaba bien que mi abuela besara en sueños las rodillas de sus difuntos. Ellas son un signo grande en la marcha de la vida y en Homero. Además, nadie besaría esa risa de oreja a oreja que no puede fruncirse para corresponder. No sé si el hombre muerto será un excremento, como decía Schopenhauer, basado en su teología. Y si lo es, la idea platónica podría serlo también. ¿Cuándo llega un hombre, por completo y favorecido que sea, a ser un arquetipo? Nunca. Platón nos hizo un chiste famoso. Nosotros, los vivientes, somos los tristes del arquetipo. Puesto que éste se ha postulado, ha de ser él y no nosotros. No somos más que esbozos, borradores, andamiajes de algo que nunca se va a construir. Somos la escoria de la obra artística y, luego de retirados, no tenemos ninguna diferencia con los residuos que expulsamos. Pero repetiré que este mismo arquetipo puede ser algo equivalente a un excremento, aunque parezca una creación. ¿Por qué? ¿Quién fija el arquetipo? Si es de toda eternidad, esta idea contraría la de la evolución. Si estuviera en una conciencia, esta puede agregar o suprimir partes de un trabajo eterno por la perfección. ¿Y cómo puede sospecharse que sirvan para la estética esas superficialidades, semejantes a alimentos indigestos, ya nos pesaban en el estómago? Es fusión que debe perdonarse. Cuando yo muera, mis amados hermanos, no me entierre, como decía la antigua copla donde me pisé el ganado. Demasiado lo vi pastar y caminar con nombre humano en mis días terrestres. Entiérrenme en una iglesia de belleza arquitectónica, no en un cementerio donde las fieles ovejas pisan algo de sus difuntos en fiestas conmemorativas. En la iglesia fingiré oír el órgano sin mezcla de huesos antipáticos, aunque de hermanos. El Cristo en la arena En el centro de Buenos Aires, en la calle Tucumán, en un terreno baldío que esperaba construcciones y donde había arena, vi una figura adyacente de Cristo repentizada por un escultor anónimo. Allí estaba Cristo, confundiéndose casi con la tierra, sin la cruz, que no se necesitaba puesto que la imaginación la suplía. Unas ráfagas empezaron a deshacer ese cuerpo bien modelado. Símbolo trágico me pareció este soplo nivelador indiferente a la belleza. Para mí, esto era la humanidad barrida por el viento silencioso e invisible del tiempo. El merendero Que me hagan la adición. No volveré más a este mundo. Se come muy mal y los vinos son falsificados. Tómenle el 15%. No es propina. No es pulvoar. No vayan a beber canallas con este 15% porque lo convertirían en propina. Parroquianos, afilen cuchillos, navajas y tenedores para comer, pero también para ayudar a Superviel en la tarea posterior del descendimiento. El espantapájaros No puede salvarnos ya el palo en forma de cruz. O le han doblado las puntas o se ha transformado en joya reverberante en el pecho de las mujeres. La idealidad siempre queda para que se realice en la pobreza. Sigue el esquema humano de las maderas cruzadas, pero vestido con andrajos y con careta de dolor. Y el estómago con pajas indigeribles. El espantapájaros. Por la nariz y por la boca A la vida la aspiramos por la nariz y a la muerte por la boca, puesto que solemos abrirla bien grande en el momento crítico. Ya no la cerraremos para masticar animales que sufrieron. Por ahí entra su venganza. Ya no aspiraremos más el aroma del jazmín y de la rosa. Si el respirar bien es grato al corazón, puede decirse que el mejor respirar es el 1-2-3 del vals. Inspiración, expiración y descanso. Mientras dormimos, valsamos como aquella chica del sueño que sacó el brazo de la tumba. La carrera de todos hacia abajo. En la fosa común, el pueblo que llenaba en otro tiempo las tribunas deportivas, encabalgándose en el osario, emprende la gran carrera fuera del tiempo. Ya no corren ellos, ahora esforzados y no meramente espectadores. Viaje de pobres al país de lo subdividido, desmenuzado y mezclado. Ya todos en la nivelación serán como una alfombra donde los pisarán los caballos y corredores que admiraban. ¡Que los pisen! ¡Que los pisen! Fueron materia que nació para admirar, pero la obediencia y el fanatismo. Ellos gustan estar abajo puesto que levantan en vilo a sus ídolos. La bestia rubia. No hemos de rebrotar de ninguna vuelta eterna, ni como amos ni como esclavos. Esto podrá ser solo temporario. Nietzsche grita su orgullo y vanidad en esta vuelta. Falso. Su idea postula una unidad que nunca tuvo valor fuera de lo abstracto. Concretamente nunca se sabrá cuál es la mejor bestia o cuál la mejor vuelta eterna. Pero aunque Nietzsche pueda haber sido un noble individualista, no se concibe bien cómo su alta inteligencia no pudo advertir que en el estado moderno, al que él ya pertenecía, la indómita bestia rubia tenía que pasar por un sinfín de vejaciones y domesticaciones por parte del partido dominante y guerrero que en parte se sometía a la diosa disciplina. La bestia rubia que tuvo que entrar en orden y fichajes fue vencida y sometida por tenderos y comerciantes improvisados en guerreros. Y en vez de dejar al mundo un ideal de soltura, belleza y libertad, dejó una máquina absurda donde giran uniformes, galones, explosivos, gases, aeroplanos, submarinos, cañones, tanques, metrallas, déficit, impuestos, limitaciones, carencias, miserias para todos y más para los rubios. Somos, como especie, la punta, el extremo de un proceso indefinido que abraza todo lo pasado. La vuelta tendría que ser de todo el proceso. ¿Cómo podría hablarse de ella si éste no tiene fin? No se le reprocha que él quiera la eternidad. Tiene derecho. Se horrorizará de todo lo pasado no vivido, pues la eternidad, aparte ante, es más difícil de la otra, aparte post.